¡Ahhh! 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bonita es esta vida. Por eso os invito a que hoy nos dediquemos a disfrutarla. Sé que por lo sucedido en los días pasados, hubo mucha gente que no salió no venir hoy, aunque lo veo bastante bien. De manera que especialmente les doy las gracias a todos que están aquí hoy y no me dejaron. Muchísimas gracias. Si quedan los tenidos, ahora los quiero más. ¡Ahhh! No escuchan mucho. No escuchan mucho. Esta noche quiero que bailen, quiero que canten, que nos divirtamos juntos. Porque si algo nos enseñó esta pandemia fue que tenemos que disfrutar al máximo cambio. Al máximo. ¿Sí o qué? ¡Nana! ¿Sí o qué? A ver... Gracias a todos por estar aquí. Y la siguiente canción es una de las canciones más especiales, porque fue una canción por la que empecé mi carrera. Y es una canción que habla de la onda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!